José Tifá, que se encuentra en el municipio de Hostos, uno de los municipios de la provincia de Duarte. Adelante, Pedro José Tifá. Señores, seguimos recorriendo los municipios de la provincia de Duarte. Me toca a mí, y esta vez estoy en el municipio Eugenio María de Hostos, precisamente en la escuela básica Luis A. Weber, y me he sorprendido bastante, porque veo aquí que hay muchas personas votando. Aquí tienen un entusiasmo, diría yo, más grande que en otras ocasiones. Caballero, ¿cuál es su nombre? Manuel Jimeno. Manuel, ¿cómo usted ve la situación? El llamado a voto aquí veo que es fuerte. Bueno, sí, gracias por la oportunidad de llegar a tu público. Aquí nosotros nos desempeñamos como delegados políticos de la fuerza del pueblo ante la Junta. Hemos sostenido diferentes encuentros con las autoridades de la Junta Municipal para tratar de que el proceso fluya de una manera sin trauma, que circule todo el mundo. La gente ha estado colaborando, el personal militar electoral también ha otemperado a colaborar también, y eso es un éxito para nosotros, los municipios de Hostos. Pese a los problemas que hay con el COVID, pues, usted me dice, ¿la gente está acudiendo masivamente, o precisamente, han mermado en comparación con otros tiempos? No, 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 no. A pesar de que es una realidad, el virus que nos afecta, aquí en el municipio de Hostos la gente acudió masivamente, y porque aquí la gente tiene una intención marcada. Las elecciones municipales acá están muy aguerridas, están polarizadas. Aquí entendemos nosotros, apoyando al candidato Alcario Rosa, que va a culminar el proceso alrededor de un 60, un 65%. Bien, señores, como decía ahorita, estamos cubriendo pal por palmo lo que es los municipios, son los municipios Pimentel, Castillo, Villarriba, Hostos, entre otros. Desde el municipio de Hostos, Pedro José Tifá, es todo lo que... Bueno, Pedro José Tifá...